Gustavo Piqué, aquí dentro habrá billetes, ya veréis, ya veréis, ahora voy a abrirlo Aquí dentro habrá billetes Muy buenos días, aquí Omar Montes, bienvenidos a un nuevo vídeo ¿Qué tal estáis mi gente? Acabo de llegar al mercado Vamos a ver qué encontramos hoy A ver si sale algo, hace mucho frío Vamos a ver qué sale hoy Tengo ganas de comprar, porque el lunes no salió nada para mí Bueno, ya habéis visto el vídeo de Mario, que hasta palmó pasta y todo Pero bueno, de todo se aprende, así que vamos a ver qué sale hoy y espero comprarlo Aquí dentro, y os quería enseñar en este lote de aquí, hay unos osos de peluche Y os quería explicar una cosa, este aquí, no veo la marca ni nada Esto es un oso de peluche antiguo, posiblemente puede ser de la marca Stave Stave era la marca, era el Rolls Royce de los peluches de antes Esto no tiene ninguna marca, pero hay algunos peluches así, que parecen que son una mierda Perdón por la palabra, pero que valen pasta Y lo digo porque yo en el pasado he tenido unos, no sé de dónde los he sacado, los he puesto en Ebay Y me llevé una sorpresa porque subieron un pastizal, pero de verdad os lo digo, yo me quedé sorprendido Y ahí fue cuando aprendí, por eso que, para que veáis que nunca sabemos Nunca sabemos lo que tenemos Y siempre se aprende algo, de hecho a mí, siempre que me ponéis alguna cosa en los comentarios A mí me encanta, me encanta aprender, lo que está aquí También en el mismo lote, este Mercedes Como eran antes los coches de carrera, esto no nos viene por el juguete porque no sé si esto vale o no vale Pero como eran antes los coches de carrera Y ahora cada vez están volviendo a estas formas Cada vez los coches se parecen a estos Bueno, por aquí, a ver si hay más cosas Este lote es guapo, yo lo había visto este lote Esta mañana Y hay un pato que tiene una etiqueta de subasta Esto de aquí Esta etiqueta que está subastada Este también Estos los han subastado todos A saber que es esto Pero este es guapo, ¿eh? Y tanto que es guapo La autorretrack, la autorretrack A ver esto, ¿qué? Este parece interesante Ángela Falco Ángela Falco Esto es interesante, ¿eh? Parece que no, pero es interesante Pues han salido cosas guapas A ver si compro algo La verdad es que no estoy muy animado Bueno, ya compré una cosa A ver si compro algo más Y por cierto, os quería comentar una cosa El vídeo de ayer De mi colección de laca La verdad es que me encanta ver Cuando recibo tantos comentarios Esto de la colección Tengo que reconocer que Que no hubiera sido Nada sin vosotros ¿Vale? Porque yo hice el canal Para motivarme a mí mismo A coleccionar Y a enseñaros a vosotros Pero La verdad es que Estoy muy contento Y me da mucha alegría Ver que Que hay gente Que Que le gusta lo que hago Y eso la verdad es que me Me anima a seguir Día a día A mejorar Y a hacer más Y más Y más Así que mírate el vídeo Porque hay una sorpresa también Y vamos a seguir Con los Con los lotes del mercado A ver si A ver si veis algo interesante Vosotros En este lote Hay unas cartas La verdad es que Me encantaría algún día Encontrar alguna carta importante Que diga Hostia Pues mira He encontrado algo Algo muy chulo Ya saber Que yo no lo miro Pero digo que me gustaría Encontrar Pero nunca lo miro Exacto O cien por cien Pero esto Esto hace mucha gracia Esto es un cuadro así Medio antico A ver Gustavo Piqué Aquí dentro Habrá billetes Ya veréis Ya veréis Ahora voy a abrirlo Cien mil pesetas Hostia puta No me lo puedo creer Habéis visto Que estaba pegado Habéis visto Que estaba pegado Dios Que bueno Queridos hermanos Os agradezco Entreguéis El Hostia Hostia no No sé Enviado por otro Conductor Gustavo Piqué Mira Hostia Que bueno Por dios Mira Esto A ver A ver Cuanto dinero Ha mandado Que bueno Por favor Lo dije en broma Estaba pegado Lo habéis visto Pues aquí Le ha mandado Los ahorros Cuanto ahora Cien Cien Doscientas Trescientas Cuatrocientas Estas que son Estas son de cien Bueno pues habrá aquí 1500 pesetas Por lo menos Hostia Que bueno No me lo puedo creer Que gracia Os lo juro Que esto No es planeado Mira Todos los billetes Que había dentro Del sobre Ya habéis visto Que estaba pegado Porque yo lo he roto Ahora mismo Para abrirlo Que bueno Esto Que ilusión Me ha hecho La verdad El aspo De 1177 pesetas Carmen Que bueno Por dios Cuarenta Joder Que ilusión Al final Se le habrá olvidado Al hermano A entregar Que bueno Esto Voy a hacer una foto Porque la verdad Este esto Me ha hecho mucha ilusión Ya habéis visto Que lo despegué Yo lo rompí Y todo Ojalá Hubieran sido Billetes de 500 Porque si son Billetes de 500 Seguramente Que por el Encontrarlos Me dan algo Se los hubiera dado Cien por cien Lo hubiera dicho Mira chaval Esto Estaba aquí en el lote Pero sin decirle yo nada Seguramente me hubieran dado Algo de dinero Pero me ha hecho Muchas gracias Porque lo dije Totalmente en broma Pero Os lo juro Por lo que queráis Bueno Ahora me voy Para ir al lote De Fuad Porque He hecho una oferta Esta mañana Y no para De buscarme Por aquí Por el mercado Y no para De esconderme Para que no me enganche Os digo la verdad A ver A ver como acaba la historia Les quería enseñar Aquí en este lote Esto Mirad que chula Esta calavera Que tiene aquí Donde el cerebro Y esto No se si es Verdadero O Es que es mucha casualidad Que se vea aquí esto No se Me ha hecho gracia Al ser así Me ha hecho mucha gracia No se yo Si es así Bueno Ya no se Por donde me quedado No se Gracias Ni nada Bueno Habéis escuchado Si alguno Tiene esa matrícula Retirad el vehículo Esto de aquí Es una caja Que lo vais a ver Os quería enseñar Esto esta mañana Y esto de aquí Si os acordáis mal Tenía una mesa Muy guapa Pues esto era muy común Creo que lo hacían Para la exportación Lo hacían mucho Para venderlos En las tiendas Supongo Este tipo de decoración Que están así tallados Os he visto mucha Y hay otro lote Así Con mucha mezcla Muchos muebles Mucha ropa Pero también Ahora hay muchos lotes Con cosas nuevas Porque ya Frente a la navidad Esto aunque parezca Que se vendería mucho más Todo que son antigüedades Perdón Todo esto que son antigüedades Parece que se venden Pero no se venden Tanto Como deberían Así que ya La antigüedad Es muy Muy pocas cosas Ahora Hay muchos lotes Así Con un montón De cosas Muñecos Que a ver Que siempre hay Algo para comprar Yo compré Varias cosas Ahora cuando llegué A casa Os las enseño Porque ya sabéis Que es mucho más fácil Enseñaros Ahí cuando estoy en casa He comprado Algunas cosas Que os gustarán Seguramente Igual Hoy ha sido día Bien No estoy muy contento No es para tirar cohetes Pero bien Lo estaba pensando yo Mil pesetas de deuda Para pagar unos pantalones En los años 40 Yo no sé cuánto eran Ese dinero En esa época Pero Me da la impresión De que era mucho 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 dinero Bueno Voy para el parking Ya Que tendré que sumarle 20 euros más Al lote que compré Compré cosas chulas Ahora veréis Compré plata Y algunas cosas Ahora os lo enseño Cuando llego a casa Bueno Ya estamos aquí En la cueva Y ahora os voy a enseñar Lo que compré hoy La primera pieza Que compré Es esto Mirad Es un Esto es para servilletas Pero mirad El trabajo que tiene Aquí hay un oso Que está aquí Con una banda detrás Y tiene una firma Que pone GW Una chulada Me gustaba mucho No sé lo que haré Con esto Pero bueno Esta pulsera De plata Que es muy bonita Esta No sé por qué Me da la impresión Que la voy a poner En subasta Y se venderá muy bien No lo sé No lo sé Este mechero de Cartier De laca Muy bonito Es la medida pequeña A ver si tengo alguna mano Aquí Mirad Esta es la que es la medida normal Y esta es del pequeño Mirad la diferencia Una pena que no tenía la caja Y no tenía absolutamente nada Pero bueno Y lo último Que es esto Bueno ya os imagináis Que puede haber aquí Hay un estuche Muy chulo Y aquí dentro De el estuche Pues hay esto Una moneda De República Dominicana 100 pesos 155 gramos De plata Que os parece Voy a dar la vuelta A la cámara Para que lo veáis rápido Así mejor Hacemos un repaso Y a ver que os parece Mirad esto Como os enseñé Muy chulo el trabajo Y aquí Tengo que investigar Poner GW No sé qué marcas Esa será inglesa Seguramente Pero mirad Que pasada Esta pulsera Que me da muy buena sensación Y esta moneda De 155 gramos De plata pura Que yo creo que es más Es un centenario El descubrimiento Bueno Es una medalla Más que una moneda O es una moneda Ya que tiene 100 pesos Pues no lo sé Dejadme los comentarios Si alguien sabe qué es Y aquí está el mechero Este también Y bueno Esto ha sido por hoy Y bueno Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado muchísimo A mí la verdad Es que me ha hecho mucha ilusión La verdad Es que fue una locura Encontrar los billetes Lo dije totalmente En broma Y no me lo esperaba Pero sí Que esos pantalones Eran muy caros Así que deja un me gusta Por los pantalones Deja tu comentario Participa si quieres No hagas trampa Sé honesto Pon solo un comentario Y qué más No lo sé Nada más Por aquí te dejo El botón de suscribirte Si quieres apoyar el canal Por aquí otro vídeo Y nos vemos muy pronto Un abrazo a todos Bien Como que todavía estás aquí Y no estás suscrito Suscríbete Abajo Abajo Dale Suscríbete